Habíamos visto, había visto durante el fin de semana una encuesta muy interesante. Normalmente se habla de, digamos, en economía, lo venimos hablando acá en este programa, acerca, bueno, del descenso de la tasa de inflación gradual desde niveles muy altos, del 25% en diciembre minorista, 54% mayorista, descenso hasta el viernes que se conoció el INDEC, el dato de marzo con 11%, se da esto como una tendencia positiva, pero a su vez hay una muy fuerte recesión, comienza a haber preocupación por los despidos, la Argentina se encareció en dólares, etc. Pero el presidente, el propio presidente, el gobierno en general y el presidente expresamente, siguen confiados de que la sociedad apoya, hay esperanza, hay expectativas sobre el futuro, expectativas positivas y el gobierno, el presidente incluso dice que si hubiera elecciones ahora ganaría en primera vuelta con el 58%. En esto es importante tener en cuenta cómo va evolucionando el humor de la sociedad y eso es lo más interesante a mi juicio, que muestra la encuesta de Opina Argentina, con cuyo director, uno de sus directores, Facundo Nejamquis, estamos en contacto. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Facundo, ¿cuáles son a tu juicio, yo tenía algunas preguntas para hacerte, pero cuáles son a tu juicio las principales novedades en materia, digamos, de cómo va cambiando, de cómo va evolucionando el humor social respecto de la política económica, respecto del gobierno? A ver, yo creo que hay dos datos que me parece que son los más destacables. Por un lado, continúa en una parte de la sociedad, porque nunca se puede hablar de la sociedad en su conjunto, porque sobre todo en estos tiempos de polarización, las sociedades están divididas, y suelen dividirse en partes relativamente parejas. Quizás lo que hoy tenemos es una parte que apoya al presidente, que es un poco más de la mitad de la población o de los que nosotros encuestamos, que tiene expectativas positivas respecto del futuro, respecto de la gestión presidencial, y una parte que es muy considerable también en términos cuantitativos, pero que quizás hoy no tiene ni una fuerza política que la amalgame, ni un liderazgo que la represente, ni un proyecto político que la exprese, que es más escéptica respecto del futuro, ¿no? Ahora, concentrémonos en la parte que le asostena a la presidencia de mi ley. Esa parte es una parte de la sociedad, que por supuesto es muy parecida a la que lo votó a él en la primera vuelta, que admite un presente muy complejo y complicado, pero al mismo tiempo tiene representado un futuro mejor que su perspectiva, que su presente, ¿no? Entonces, ahí aparece la inflación quizás como el punto más destacable de esas expectativas positivas. Hace 3, 4, 5 meses vos preguntabas sobre el futuro inflacionario, y mayoritariamente la sociedad, independientemente de su ascripción política, se señalaba que la inflación iba a subir. Hoy ese fenómeno se ha invertido, es decir, hoy hay una mayoría que tiene la expectativa de que la inflación va a bajar. Ahora, al mismo tiempo hay un paso de lo macro a lo micro. ¿En qué sentido? Que la preocupación sobre la inflación, este fenómeno macroeconómico, deja de tener la relevancia que tenía antes en las encuestas, y pasa a ser más importante la experiencia de vida cotidiana relacionada con el dinero que no alcanza, eso genera una visión negativa sobre el presente, y el contexto recesivo genera una preocupación también presente sobre el problema del desempleo y la desocupación. Entonces, eso te diría que son hoy los dos grandes fenómenos, son los dos grandes ejes sobre los cuales se estructuran los principales cambios en la opinión pública. Es decir, por un lado, un optimismo mayor respecto del futuro inflacionario, respecto a la resolución de ese problema, también una preocupación sobre otros problemas que quizás antes estaban postergados, no aparecían, o no tenían la relevancia que tienen hoy, que es el problema de la posibilidad de la pérdida de trabajo. Claro, esto se expresa, Facundo, y esto cito datos de la encuesta, en que si bien la principal preocupación sigue siendo la inflación con 32%, la desocupación se le acercó muchísimo con 30%, y esto es un cambio bastante importante respecto de marzo, en la evolución de la encuesta que vos hacés, en marzo era 42 versus 22, o sea, una diferencia de 20 puntos entre la primera preocupación que era la inflación y la segunda que era la desocupación. Hoy hay una diferencia de apenas 2 puntos. Y en diciembre, mucho más aún, había llegado a 30 puntos, porque a medida que mejora las expectativas inflacionarias, bueno, la sociedad siempre tiene una agenda de preocupaciones, ¿no? Claro, barro. A medida que mejora, la puede reemplazar. Si hay una crisis de seguridad, la puede reemplazar a la crisis de seguridad, y si a un gobierno se le detectan problemas de índole institucional, de corrupción, puede terminar en esa preocupación. En este caso, la caída del nivel de actividad, la recesión de la economía, genera preocupación sobre el futuro del trabajo, ¿no? Claro. Otro de los hallazgos, de los datos que surge de la encuesta Facundo es que aumentó en 3 puntos porcentuales el porcentaje de personas que le atribuye a mi ley, al actual gobierno, la mayor responsabilidad frente a la crisis, esa proporción llega ahora al 48% en la medición de la encuesta que seguís, y sigue siendo mayoritario el porcentaje de gente que le asigna la responsabilidad a la oposición, y en particular al gobierno anterior, con 51%, pero ya esa diferencia es muy pequeña. Por otro lado, tenemos al presidente diciendo que va a ganar dentro de un año y medio, y a mí me parece que a veces esa proyección de que estamos en abril 2024 y yo sé o presiento que en octubre del 2025 voy a ganar por mucho una elección, me parece ingenua, por decirlo de algún modo suave, y esta encuesta o estos datos que te menciono de tu propia encuesta, un poco creo que me ratifican, esa es mi visión, no sé cómo lo ves vos, cómo confrontás este hallazgo, estos datos que te mencioné de tu encuesta, con esta afirmación del presidente acerca de él que da por seguro que el año próximo va a ganar la elección. Bueno, los políticos siempre tienen la tarea, la voluntad, el deber casi de crear expectativas optimistas sobre el futuro, entonces si un presidente está construyendo su gobierno, está tomando las medidas económicas que él considera que hay que tomar para llevar adelante a su programa económico, y en el marco de ese programa económico, el presente... Bueno, aparentemente se interrumpió la comunicación, decía otra de los hallazgos de la encuesta que tiene que ver o va en sentido aparentemente contrario a lo anterior, es que mejoró la confianza en que el gobierno nacional reencaminará el curso general de la economía y que la situación económica personal mejorará, en diciembre esa proporción era 13%, en abril es del 31%, estamos de vuelta en contacto que se había perdido con Facundo. Facundo, te escuchábamos, estabas hablando de este tema, de la expectativa. Decía que todo presidente, hoy la comunicación es una parte central de la gestión presidencial, entonces, todo presidente en ese ejercicio de comunicar a la ciudadanía, trata de crear un escenario optimista hacia el futuro, entonces, ese escenario no se crea solo señalando que estamos mal pero vamos bien, como hacía Carlos López en los 90 y como de alguna manera intenta transmitir el presidente Milley, sino que cuando vos ves un gobierno que manifiesta esta vocación de permanecer en el poder, que se muestra competitivo en términos electorales, también eso alimenta estas expectativas positivas. Ahora, también te quiero decir que esto es válido para Milley, Macri, Cristina, Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Menem, Alfonso y todos los que pasaron por el gobierno y por el presidente, si en algún momento no se junten, en algún momento se tiene que juntar expectativas con sensación presente, ¿no? Entonces, vos podés tener expectativas muy positivas y optimistas respecto del futuro, pero si en algún momento no la vivís, no vivís esa sensación de bienestar que te da el crecimiento económico, que te da la baja de la inflación, que te da el incremento del salario, que te da el consumo, que te da el ahorro, digamos, en algún momento las expectativas se caen. Lo mismo, digamos, sucede al revés, entonces, si vos vivís un presente en algún momento optimista, porque te va bien, porque ganas bien, porque podés viajar, porque te podés cambiar el auto, porque podés mejorar tu casa o comprarse una casa o un departamento, eso potencia tus expectativas sobre el futuro. Por lo tanto, tampoco se suple la política con la comunicación, no sé si me entiendes, ¿me entiendes? Lo que intento decir, quiero decir, lo podés obtener un tiempo, pero la sociedad siempre te da un tiempo. Lo que pasa es que nunca se puede saber cuánto es ese tiempo. Los detractores, los más ansiosos, te van a decir primero marzo, después abril, después mayo. Los optimistas te dicen, no, ya está, ya agarramos las elecciones de medio término. Los realistas te van a decir que la sociedad en algún momento, si no aparecen los resultados, se cansa y es difícil pronosticar cuándo eso puede suceder. Es cierto que mi ley tiene a favor de una parte de la sociedad considerable, incluso más grande que las que lo votaron a él, tiene una relación muy conflictiva con la dirigencia política, está enojada, está disgustada, y eso le extiende de alguna manera el crédito en relación a otros presidentes que contaban con un proyecto alternativo en la avenida de frente que se postulaba para reemplazarlos. Hoy no existe eso, no se ve, a ver, por supuesto siempre hay partidos políticos, pero digo, la sociedad hoy no tiene un proyecto alternativo, como por ejemplo, existía en el 2015 cuando ganó Macri la idea de vamos a volver. Hoy nadie canta vamos a volver, ¿entiendes? Lo entiendo perfectamente y me pareció una figura excelente esta de la ausencia de vamos a volver como descripción de la actual situación política en la Argentina. Muchas gracias Facundo, y muy interesante la encuesta, y es una encuesta que ustedes hacen regularmente, hace un seguimiento de esta cuestión. Nosotros hacemos todas las semanas una encuesta distinta. La primera semana del mes es sobre política, especialmente imágenes del presidente, principales tópicos de la política. La segunda semana del mes, que es esta que vos estás viendo ahora seguramente, es la de expectativas económicas. La tercera semana del mes es específica sobre gestión de políticas públicas del gobierno de ley, sobre el gobierno, no sobre el presidente, y la última semana es un informe reservado sobre análisis del mes en curso. Te agradecemos mucho la comunicación, Facundo. Buenas tardes. Saludos cordiales. Hasta luego. Estábamos entonces con Facundo Neljankis. Otro dato, y con esto cierro.